Esa muchacho lanza todo tu perfume Yo estoy muy sola y no puedo estar inmune Porque el amor tiene aromas, hay ideas muy locas Ven mi amor, necesito tu cariño Me siento niña y tu perfume me enloquece Ven y me das el placer de estar contigo Y abrázame, que pierdo así la cabeza Estando a solas contigo Y me deja tu piel el perfume Me llenas de amor, de amor Esa muchacho lanza todo tu perfume Yo estoy muy sola y no puedo estar inmune Porque el amor tiene aromas, hay ideas muy locas Ven mi amor, necesito tu cariño Me siento niña y tu perfume me enloquece Ven y me das el placer de estar contigo Y abrázame, que pierdo así la cabeza Estando a solas contigo Y me deja tu piel el perfume Me llenas de amor, de amor Lanza, lanza, lanza perfume Lanza, lanza, lanza perfume Lanza, lanza, lanza perfume Lanza perfume Pasa muchacho, lanza todo tu perfume Yo estoy muy sola y no puedo estar inmune Porque el amor tiene aromas, hay ideas muy locas Ven mi amor, necesito tu cariño Me siento niña y tu perfume me enloquece Ven y me das el placer de estar contigo Y abrázame, que pierdo así la cabeza Estando a solas contigo Y me dejas tu piel el perfume Me llenas de amor, de amor Lanza, lanza perfume Lanza, lanza, lanza perfume Lanza, lanza, lanza perfume Lanza perfume Lanza, lanza perfume Lanza, lanza perfume Lanza, lanza, lanza perfume Lanza perfume Lanza, lanza perfume Lanza perfume Lanza perfume Lanza perfume Lanza perfume